Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina. El día de hoy vamos a hacer juntos una botana. Una botana porque algunos suscriptores nos han pedido que hagamos algunas de ellas. Bueno, vamos a hacer hoy huevos rellenos con paté de salmón ahumado. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. Comencemos hablando del ingrediente estrella en nuestra elaboración, del huevo de gallina. Se sabe que 6.000 años antes de Cristo el hombre comenzó a domesticar a la gallina. Esto ocurrió sobre todo en la India que es el centro, es de donde es originario este animal. A partir de los siglos se fue extendiendo su uso por todo el continente euroasiático. Por lo tanto, o toda la masa geográfica euroasiática. Por lo tanto, tenemos vestigios entonces desde que de muy temprana edad se utiliza este ingrediente en nuestra alimentación. Desde estas épocas tempranas entonces el huevo ha estado presente en la cocina universal. Realmente podemos encontrarlo en todas partes de un menú. Podemos encontrarlo tanto conformando un aperitivo, una entrada, un plato principal, alguna guarnición, los postres, para acá hablar de eso, bebidas. Realmente se utiliza en el área fría, en el área caliente, en la repostería, en la panadería, como dulce, como salado, realmente el huevo como había dicho es omnipresente. Tanto así que en la antigüedad cuando comienza a usarse este gorro, el gorro de cocinero, cada uno de los pliegues significa uno de los platillos a base de huevo que un chef sabe preparar. Esto ha cambiado con la modernidad, ya no significa esto, pero se tiene todavía la tradición de utilizar estos pliegues en el gorro. El huevo en la cocina posee muchísimas propiedades y se emplea, como habíamos dicho, de muchas formas. Sirve como agente de coagulación, agente espesante, oligante, como para el control de la cristalización, como coagulante, como emulsionante, realmente tiene muchísimos usos. Y para acá hablar de sus propiedades nutricionales, tiene gran cantidad, gran concentración de proteínas, sobre todo en la clara de huevos, como la ubalbúmina, también que es lo que da la otra de las características del huevo, que es la de espumar, también tiene muchísima concentración de betacaroteno, la vitamina A, sobre todo en la yema, por eso ese color tan fuerte, tiene muchísimos minerales, sobre todo gran cantidad de azufre, gran cantidad de hierro, gran cantidad de proteínas, que también tiene la yema, también algunas grasas. Sin embargo, recientemente se ha descubierto, y hay muchos artículos que apoyan estas nuevas investigaciones, que es que realmente los niveles de colesterol, que siempre el huevo ha sido acusado de subirlos, en nuestro cuerpo esto no es así de real. Que realmente el huevo es un gran alimento, es en poco espacio, tenemos una gran concentración de proteínas, de vitaminas, de minerales, muchísimos realmente nutrimentos, que van a ayudarnos con nuestra salud. Técnicamente vamos a regalarles unos tips para la cocción del huevo, de una forma un poquito más profesional. Bueno, la cocción del huevo vamos a dividirla en dos grandes grupos, dentro de la cáscara y fuera de la cáscara. Ahora bien, ¿cuál vamos a utilizar para nuestra preparación de hoy? Vamos a emplear una de las tres cocciones dentro de la cáscara, que son los huevos duros. Los huevos duros, que es la que más tiempo tiene, voy a empezar de atrás para adelante, son 10 minutos de cocción. Erróneamente, muchos chefs, cocineros, ponen el huevo a cocer a partir de agua fría. Esto es un error. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos entonces controlar exactamente el tiempo. Y una de las cuestiones fundamentales que debemos tener en cuenta para la cocción del huevo dentro de la cáscara, es su tiempo de cocción. Exactamente, todos van a ser hervidos a partir de agua caliente. Unos van a decir, bueno, pero se rompe el huevo. Sí, se va a romper, si no tenemos cuidado de su cocción. Un número uno, tip número uno, coser el huevo a temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que el huevo esté atemperado y por lo tanto no vaya a sufrir un cambio brusco de temperatura que lo rompa entonces el agua muy caliente con un huevo bien frío, este huevo va a tender a romper. La otra importante es utilizar un utensilio para colocar el huevo en el recipiente. O sea, para que no soltarlo, si lo soltamos, va a caer y va a quebrar el huevo y entonces ahí va a explotar. La otra es, bueno, hacerlo realmente con huevos que sí estén frescos. Para conocer la frescura del huevo hay varias formas de hacerlo. Bueno, uno es verlo a trasluz, si realmente pasa la luz o se ve opaco. Si se ve opaco entonces va a tener cuerpos formados dentro del huevo que no van a dejar que sea traslúcido, por lo tanto no va a estar fresco. La otra es la porosidad de la cáscara, el huevo debe tener una cáscara porosa. Y lo otro es, bueno, que si el huevo flota o el huevo se hunde. Ponemos en un vaso, soltamos el huevo y vamos a ver que hay mucha diferencia si el huevo se hunde o si el huevo flota. Si el huevo tiende a flotar entonces es un huevo que está realmente echado a perder. Otra cuestión fundamental para la cocción del huevo es que el agua, el líquido, cubra el huevo completamente. Esto es importante porque así la cocción va a ser pareja. Si lo hacemos a la mitad entonces solo se va a estar cocinando más una mitad que la otra. La otra va a estar más fría, por lo tanto no va a llegar el calor de forma homogénea. Es importante, como decíamos, empezar de agua caliente. Esto es porque de esta forma vamos a controlar exactamente el tiempo de aplicación o de transmisión del calor del medio, que es el agua caliente, al alimento que es el huevo. Como habíamos dicho, el huevo duro tiene una cocción de 10 minutos. Colocamos el huevo con todas las condiciones que dijimos y comenzamos entonces a medir el tiempo. A los 10 minutos vamos entonces a retirar ese huevo y lo vamos a poner en agua fría para detener cocción con un choque térmico. Esto es para que nos siga transmitiéndose el calor y no sobrecuesa nuestro huevo. ¿Qué característica tiene el huevo duro? Característica física. Bueno, la clara está completamente coagulada al igual que la yema. La yema va a ser firme, no va a estar blanda, va a estar realmente es un huevo que se puede cortar, es un huevo que realmente va a estar muy amarillita la yema. ¿Qué pasa cuando en un huevo duro le damos más tiempo de cocción? Bueno, van a reaccionar precisamente estos dos de los minerales que habíamos mencionado antes, que es el hierro y el azufre. Va a reaccionar a partir o en presencia de tanto tiempo y tanto calor, entonces va a tomar esos tonos grisáceos, esos tonos azuláceos que tienen los huevos sobrecocidos. Realmente eso es horrible en la cocina, es un error garrafal tener estos huevos así porque son indigestos. La persona que los consume entonces se puede indigestar y puede tener entonces fatulencias con un olor azufre, un olor muy característico precisamente debido a la reacción de este sulfuro ferroso que se forma al reaccionar por la sobrecocción del huevo. Huevos duros 10 minutos, pasemos entonces a la otra cocción, los huevos mollets o huevos mollets, que así es como se escribe, que significa en francés huevos mojados. Y precisamente tiene este nombre por la textura y su característica fundamental, que es una yema muy húmeda, una yema sin coser, una yema prácticamente cruda o poco coagulada. Es la característica de este huevo, podemos observar que es una clara ya coagulada y pero la yema suelta. Esto es para sobre todo mojar el pan, es una de las características o de los usos fundamentales que se les da a estos huevos. Estos huevos cuando se cortan, pues bueno, sale la yema y con el pan la mojamos y entonces se consume, que es una, digamos, una técnica que se realiza a los 6 minutos de cocción. Entonces, a partir igual que todos los huevos cuya cocción sea dentro de la cáscara, es a partir de agua caliente, entonces contamos los 6 minutos de cocción. Damos el mismo choque térmico, todo de la misma forma. La tercera y última técnica para la cocción de huevo dentro de la cáscara son los huevos pasados por agua. Estos huevos tienen la característica de que le podemos dar un minuto, dos minutos y tres minutos. Incluso a veces en algunos hoteles que he trabajado ponemos los chafes, los chef and dish o los escofiers o las charolas, llamémosle, depende del lugar como querramos, vamos a colocar huevos indicando su tiempo de cocción. ¿Esto es por qué? Porque los clientes, bueno, tienen ciertas preferencias al respecto. El huevo que vamos a observar tiene tres minutos de cocción. Entonces podemos observar una ligera coagulación en la clara y realmente la yema queda prácticamente cruda. Estos son los huevos que se van a colocar en hueveras, que se van a abrir con las cucharas y se va a consumir directamente dentro de su cascarón. Sin más, pasemos entonces a elaborar nuestra receta, pero no sin antes conocer los ingredientes. Para nuestra preparación vamos a emplear huevos, salmón, queso crema, hojas de eneldo, jitomate cherry, alcaparra, mayonesa, crema, jugo de limón, sal y pimienta. Comencemos entonces a hervir los huevos, nuestra primera fase de la receta. Vamos a hacer huevos duros, por lo tanto vamos a cocerlos por 10 minutos. Ya hervidos de huevos, según la tecnología. Tenemos los huevos duros que vamos a cortarlos. Tomamos el huevo entonces y vamos a cortarlo a lo largo, o sea a la mitad, pero mitad horizontal. Y aquí vemos que hermosa yema realmente hemos tenido. La yema la vamos a ir colocando, la vamos a ir retirando y la vamos a ir colocando aquí en este recipiente. Hacemos lo mismo con los demás huevos. Los cortamos todos y listo. Igual, de la misma forma, vean que yema más hermosa. No está para nada azulada, está completamente cocida y la vamos a ir retirando de la clara. Posteriormente vamos a pasar a la próxima parte de nuestra receta. Vamos ahora a preparar el paté de salmón ahumado. ¿Qué es un paté? Paté significa pasta y es precisamente esa textura la que vamos a obtener al procesar los ingredientes. Bueno, tenemos ya las yemas. Esto es para no tirarlas o no desperdiciarlas. La vamos a incorporar al paté. Además de esto, le va a conferir una cierta textura y sobre todo un gran valor nutricional. Bueno, vamos a entonces adicionar el salmón. El salmón que es realmente, bueno, el cárnico es nuestro elemento fundamental para el paté. Una vez adicionado el salmón, vamos a colocar el queso crema. Vamos a adicionar la crema de leche. La mayonesa es importante, le da cierto sabor y cierta textura también. Aunque, bueno, si no queremos, bueno, si queremos la podemos elaborar en casa o también la podemos sustituir. Vamos a adicionar también el jugo del limón para darle cierta acidez y vamos a puntear un poquito de pimienta y un poquito de sal. No tanto porque aquí el elemento como el salmón ahumado ya viene con algo de sal. Vamos a procesar los elementos para hacer nuestra pasta o paté. Y ya está listo nuestro paté. Podemos observar qué linda textura tiene y vamos a pasarlo para una manga pastelera. Una manga pastelera con boquillas rizadas para rellenar nuestros huevitos. Amigos, ya está lista nuestro paté. Si vemos que nos queda un poquito blandito, bueno, entonces podemos refrigerarlo un rato. O si no, echarle un poquitito más de queso crema. Eso depende mucho del tipo de queso que utilicen. Pero bueno, yo sí lo refrigeré unos 10 minutitos y está perfecto. Vamos entonces a rellenar con estas duquesas nuestros mitades de huevo para entonces proseguir decorando. Decoramos entonces con estas mitades de jitomate cherry. Vamos a irla colocando para darle un tono rojo que realce. También le va a dar algo de jugosidad y algo de textura a nuestros bocadillos de paté de salmón. Y bueno, realmente siempre hay que darle estos toques. Existen muchas formas de rellenar los huevos. Esta es una forma muy rica pero muy sencilla. Existen clásicos realmente en la cocina de los huevos rellenos como los huevos rellenos a la triple trip, los huevos rellenos mimosas. Bueno, se conocen muchísimos de estos clásicos. Vamos a entonces también conjugar un poquito el sabor con unas alcaparras que además le va a dar este tono hermoso de verde. Y también le va a dar, por supuesto, textura, pero sobre todo ese sabor, ese sabor tan característico de la alcaparra. Una vez hecho esto, bueno, entonces vamos a también ponerle una ramita de eneldo. El eneldo que tiene un sabor un poco anizado. Yo recomiendo realmente tener el eneldo en agua fría. Esto lo hace poner fresco, muy fresco y se abre. Esto le va a dar este sabor herbal y el sabor a anís que es característico de esta elaboración. De este, pero, de esta hojita. Bueno, listo. Aquí tenemos. Vamos a decorarlos todos. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Realmente disfruté mucho hacer estos bocadillos, estos tentempié, estas botanitas, esta especie de picadita para compartir en familia, entre amigos. Pero sobre todo para pasarla bien haciéndolas. Si te gusta lo que hacemos y realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. No olvides de darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.